Hablar de Rotary Internacional es hablar de un grupo humano a nivel mundial, que significa hacer obra social y justamente pensar en los derechos humanos. Hoy estamos con el Dr. Romel Finchi, que nos va a contar qué cosa es realmente el Rotary Club Internacional. Doctor, gracias por acompañarnos hoy día y contarle a nuestro público qué significa estos 119 años de Rotary Internacional. Laurita, mira, ¿cómo inicia, cómo se gesta esta idea de Rotary? Se juntan unos amigos jubilados, entre ellos Paul Harris más cuatro amigos en Chicago, y se reúnen para ver cómo se mantienen en actividad ellos, manteniéndose en un sastre, un abogado, un zapatero, y uno, creo que por ahí tenía una tienda de repuestos o algo así. Entonces, se reúnen y van tomando café, un día se reúnen, una semana se reúnen en la casa de Paul, otra semana en la otra casa de otro amigo, la otra semana en la otra casa, y así van ellos apoyándose, rotándose, ayudándose mutuamente en conseguir clientes, apoyándose. Y de ahí nace la idea, como cada semana rotaban de sitio de reunión, entonces va creciendo la idea de Rotary, o sea, Rotary viene de rotar. Entonces, posteriormente a eso, dicen, bueno, ya estamos fortalecidos un poco, vamos a invitar a otros amigos que tengan las mismas ideas que nosotros, y entonces nace la idea de Paul Harris de crear el primer club, en este caso, Rotario, al inicio, y se van aumentando los socios, y en 1905 funde el primer club Rotario en Chicago. Luego, el primer trabajo social que hace el club, porque dijeron, ahora hay que hacer algún trabajo de apoyo a la comunidad, entonces uno de los primeros trabajos o acción social que hacen es los servicios higiénicos en una de las calles de Chicago, creo que todavía está ahí esa especie de cabina de servicios higiénicos en Chicago, como una muestra del primer trabajo que hace Rotario Internacional como trabajo de servicio humanitario. Qué interesante realmente, y qué linda la historia. Así es, y es así como esto se va multiplicando. En Perú llega nuestro primer Rotario que llega a Perú, es un peruano que estaba ahí trabajando en Estados Unidos, y se le encomienda la función de crear el primer club Rotario en Sudamérica, y es el segundo que se crea en Sudamérica, el primero fue en Montevideo, y el segundo club Rotario en Perú, en Sudamérica, es el Perú, que se crea en 1920, y ya hemos cumplido 104, 103 años acá de Rotarismo en Perú. Perú tiene dos distritos, de Lima para el sur, un distrito, y de Callao para arriba, el otro distrito, se llama nuestro club, nuestro distrito 4455, de Lima para el sur, tenemos 104 clubes, y del Callao para arriba, en la mitad de Perú, son más o menos 90 clubes. Interesante. Dale Vida a los Años presenta Agenda Cultural. Hoy nuestra Agenda Cultural se viste de lujo, y es que vamos a celebrar los 40 años de Jungai Club, la primera agencia de viaje dedicada exclusivamente al adulto mayor. Muchas gracias, don Ricardo, por visitarnos, y sobre todo para celebrar estos 40 años de la primera agencia de viaje, quien pensó en nosotros, las personas grandes, y en nuestras vacaciones, y poder visitar un poquito más, conociendo cada fin, no solamente el país, sino del mundo. En primer lugar, gracias, doctora Laura, que es grato de volver a Vela, esta nueva oportunidad, es cierto, hoy Jungai Tour es una organización turística que tiene más de 40 años, fomentando la actividad turística y recreativa, pensando en los adultos mayores, en tiempos en los que no se pensaba en el adulto mayor, porque en ese momento, hace 40 años, nadie pensaba en el abuelito, en la abuelita, porque el abuelito estaba en la casa guardadito. Bueno, pues, fue un trabajo muy arduo, una nueva evolución, don Ricardo. Revolucionamos, pudimos en el Perú y en Latinoamérica, pensando en ellos, y fue un trabajo que dio sus frutos en el transcurrir el tiempo, y bueno, hasta la fecha seguimos trabajando. Ustedes fueron los pioneros, y realmente abrieron un abanico de posibilidades, de poder viajar, conocer y también hacer grupos de amistades, a nosotros la gente grande. Es cierto, efectivamente, después de cada viaje, porque los programas que organizamos son programas completos, en los cuales brindamos, pues, los servicios de transporte, alojamiento, alimentación, recreación, y de tal modo que la persona que viaje, tenga toda la facilidad y no se esté preocupando, y después de cada viaje, hacen amistad, y hay reencuentros permanentes positivos. Son 40 años que cumple un gay club, y los celulares, especialmente, con todos y cada uno de esos, ya no clientes, sino de esa familia turística, ¿cierto? Es cierto, usted lo ha dicho, doctora, es una familia la que cada vez va creciendo. Yo creo que, tanto usted como nosotros identificamos, o que buscamos un objetivo, que es el bienestar de los mayores, de los adultos mayores, en la cual también usted está en un lindo proyecto, ¿no? Siempre estoy al tanto de su programa, en su proyecto de la Casa Espléndor, y entre otros proyectos que tiene, es cierto, tenemos muchos proyectos este año, entre viajes nacionales, por supuesto, con nosotros en nuestro lindo Perú, desde Tumbes hasta Tacna, la selva central, ¿no? Tenemos desde el callejón de Huayla, que ya próximamente vamos a inaugurar, el aeropuerto de Anta, a partir de julio ya está operativo, pues nada, tenemos viajes a la selva central, Tarapoto, Iquico, entre muchos lugares del Perú, y a nivel internacional, por supuesto, toda América, desde México hasta Argentina, Chile, Brasil, y también tenemos el proyecto Japón, este año. Sí, y al año pasado ya fuimos ya. Ay, ¿ya fue? Claro. Este año sí me dieron que hacían los maletes. Por supuesto, doctora, claro que sí, está cordialmente invitado. Sí. Bien, don Ricardo, las personas que quieran participar de estos maravillosos viajes y cruceros, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo están las redes? Cuéntenos un poquito. Claro, este, mire, efectivamente, quienes quieren compartir experiencias hermosas con Junkai Tour, se pueden dirigir, primero ingresar a nuestra página web, junkaitourperu.com, o también a nuestra página, antrofable, Junkai Tour, viajes y turismo, antroinstagram, facebook, todas las redes sociales, a través de ellos nos podemos, se pueden comunicar con nosotros y el equipo de atención estará preso a brindarle la respectiva información. No me lo puedo perder, y seguro que estoy tan poco, o sea, están saliendo los teléfonos a donde se pueden pedir para participar de esta maravillosa velada, celebrándonos 40 años de un gaiter, y animarse, por supuesto, al siguiente tour. Don Ricardo Olonza, muchísimas gracias nuevamente, yo sé que lo vamos a disfrutar como nadie lo habrá pensado. Doctora Laura, una vez más, están cordialmente invitados, o sea, te ha participado alguna vez en una fiesta, usted sabe cómo se pasa ese día. Espectacular, vamos a estar ahí, anótense, este 17 de marzo, es el primer inicio, para poder crecer en familia de Yucaytú. No te muevas, volvemos aquí, en Dale Vida, Rosario. Antes de irme a la pausa comercial, tengo que agradecer, a Manuel Chero Salón, quien cada domingo, me pone linda para mí, y también para todos ustedes. Si quieres hacer un cambio de look, quieres resaltar, resaltar esa belleza que a veces tenemos guardadita, pues visítalo en los cóndores 189 en Bellavista, o llámalos por teléfono, separe tu cita, y vas a quedar en la mitad. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ustedes ya me conocen, soy Manuel Chero. Por esto, mis hermosas, las invito a visitar mi salón, para resaltar más su belleza, les daremos un lindo cambio de look, o maquillaje espectacular. También tenemos paquetes de promoción, para las novias quinceañeras, y mucho más. Mi staff y yo las esperamos con mucho cariño, en los cóndores 189 San José Bellavista, o también nos pueden contactar al 3080 1182. Las espero con mucho cariño. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales, y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio, mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas de servicios necesarios, para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades, porque cada compañía es única, en LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos, y proponemos y construimos soluciones. De esta manera, conseguimos captar nuevos consumidores, y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros. Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica, que nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Y no podemos negar, que hay un grupo de personas, que destaca por su vulnerabilidad, ante esta situación. Aquellos cuya piel, está marcada por la edad. La casa Hogar Esplendor, lleva 18 años, brindándole un hogar a adultos mayores, de escasos recursos, o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo, y las donaciones, de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema, que nos viene pisando los talones, desde hace ya un tiempo. Y es que, la casa Hogar, no cuenta con una casa. Y ahora el reto es aún mayor, debido a la emergencia sanitaria, que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas, necesitan de un lugar, seguro. Por eso, hemos creado la campaña, Una Casa Para Ellos, con la finalidad, de recaudar fondos, para darles a nuestros abuelitos, la seguridad de un techo, y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero, sabemos, que con tu ayuda, lo lograremos. Por eso, yo me sumo, Unidos por Esplendor. Bienvenidos a Minimarket, todo ofertas. ¿Buscas un lugar, donde encontrar de todo, para tu hogar? Aquí en todo ofertas, tenemos todo lo que necesitas, desde productos de primera necesidad, hasta artículos de aseo, limpieza, regalos, prendas de vestir, útiles escolares, y mucho más. Y lo mejor de todo, todo es de primera calidad, y a un excelente precio. Con ofertas, y promociones diarias, ahorrarás, mientras compras, lo mejor para tu hogar. No esperes más. Ven a visitarnos, en prolongación Ayacucho, 885 San Miguel. Minimarket, todo ofertas, tu destino de compras favorito.